Mientras no se metiera, seguí, o sea, no tengo problema. Entonces, ¿todo esto fue por despecho, por enojo al romperse la pareja? Yo no sé por qué fue, yo no lo sé por qué fue, pero se transformó en una persona... ¿Agresiva? O sea, querer pisarme con la camioneta dos veces, gritarme en el medio de la calle, tuve que subir otra vez a la camioneta de lo agresivo que estaba, o sea, me empezó a insultar, estábamos en Carlos Paz y él me dice, por ahí va a venir mi chico, a Carlos Paz. Bueno, perfecto, está bien, yo por ahí quizás venga con la persona que estoy. Se volvió loco, se volvió loco, me empezó a gritar en la camioneta, me empezó a insultar, yo tenía el bolso y el perro, iba en el asiento de adelante, empezó a andar a 200 en la camioneta, le digo, por favor, déjame bajar, yo no quiero, me insultaba, me insultaba, me insultaba, le desconecto la camioneta, le saco la llave, frena la camioneta, me bajo de la camioneta y empiezo a caminar, en vez de para adelante de la camioneta me voy para atrás justamente porque, digo, a este le agarra el ataque, prende y me pasa por arriba. Hace marcha atrás, yo salto a la vereda porque casi me atropella, frena, me empieza a insultar desde la camioneta, me dice, voy a salir a la prensa, voy a decir todo esto, voy a decir que va, 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 va. Le digo, hacé lo que quieras, hacé lo que yo ya tenía, las cheras. Cuando te dijo mi chico que era el hijo o una pareja. No, una pareja. Una pareja. Y vos lo dijiste también. Claro, yo digo, bueno. Si vos venís, vos venís, yo vengo por el mío. Y ahí se volvió loco. Y ahí se volvió loco. Bueno, dio la vuelta. ¿Quién estuvo acá y mostró las fotos y los documentos de la internación? Digo, de esa noche que fue. De la internación. No, no, de las lesiones. Sí, yo también las tengo, de las agresiones que él me hizo y de los moretones que tengo, de los golpes que me dio. ¿Ah, sí? Sí, están en la comisaría. Eso lo presentaste en la comisaría. ¿A puño cerrado? ¿A puño cerrado? ¿A modo de terminar? Pará que te sigo contando. Da la vuelta a manzana, me empieza a insultar otra vez, me empieza a gritar adelante. Había gente, entonces me subo a la camioneta otra vez, me obliga a subir a la camioneta en la parte de atrás. Yo me subo en la parte trasera, no subo adelante. Y me seguía insultando, me lleva hasta mi casa, se mete en el barrio donde yo vivía. Estaba mi auto estacionado en el garage. Y me dice, él acá en Buenos Aires yo le había dado plata para que me cambiara, me cambió plata y cuatro monedas de oro. Las tenía en una caja fuerte roja así chiquita. Y yo me había llevado a Córdoba una caja fuerte con plata y la caja fuerte, por si me pagaban en Mar del Plata, tenerlo ahí, no tenerlo dando vueltas en la casa. Bueno, entonces cuando llego a Córdoba, él me dice, mirá, como hay tantos robos acá, ¿por qué no la tenés vos a esta caja si lo que tenés adentro es tuyo? Bueno, perfecto, yo tengo, no sé, dos mil, tres mil pesos. Digo, bueno, está bien, te la guardo. La guardo en mi casa, adentro de una valija. Bueno, llegamos ese día a la casa, a mi casa, y me dice, dame la caja fuerte. Le digo, no, pará, la caja fuerte, hay plata mía, traé la llave y no hay ningún problema. Saco lo que es mío, te llevas tu caja fuerte con tu plata. No, hijo de, una que esto que el otro, dame mi plata, dame mi plata porque te choco el auto. Le digo, hacé lo que quieras. El auto mío estaba estacionado en el garage. Pone primera y lo choca una vez atrás, que todavía tengo el auto chocado, tengo fotos de Sanó, tengo todo. Me dice, sí, dámelo porque te lo vuelvo a chocar. Y le digo, no te voy a dar la caja fuerte, o sea, no te voy a dar con mi plata. Vuelve a chocar el auto, me lo incrusta abajo de una mesa que había en el garage, que era una mesa de algarrobo. Y el ventanal que había queda como doblado como para caerse la ventana. Yo no toqué nada, saqué foto de todo, está todo con foto. Bueno, a todo esto me empieza, yo le digo, no te voy a dar nada. Abre la puerta de la camioneta, me agarra del cuello, me tira contra el piso y me va a dar una patada. O sea, yo tenía el perro y el bolso encima, porque tenía miedo de que me lo pise el perro. Entonces, cuando caigo al piso, me da una patada y cuando me da la patada, yo me levanto y justo venía un guardia caminando por la calle. Porque, no sé, la habrán llamado. No, la habrán llamado, no, la habrán llamado de la casa de enfrente. Ah, la mamá, los vecinos. Los vecinos. A todo esto yo salgo corriendo, cuando lo vi al guardia, voy corriendo hacia el guardia con el perro y el bolso. Él hace marcha atrás con la camioneta y va a chocarme, esa es la segunda vez que me quiere pisar. Al lado de la casa había un terreno. Saba de la escala y se desplazó en el bactamaan. deafistas. diplomas deben zapro replacementos que se desplazaron la Ensuite de la tela y al etcétera. Pero particularmente se desplazó la forma de ser antiguo. Me late María, baby la pregunta será bien de danger.